Ya pasaron tres días sin salir de mi casa Y tres noches enteras que no puedo dormir Nada más que tres días no quedó la cosa en cielo Pero cada día no tiene fin el teléfono suelo Pero no es un llamado, chavre, cortado para ser Sufrir y el calor te robé Se olvidó de tu falta O tal vez tus fallas se olvidaron de mí Ya pasaron tres días que me pierdo en la nada Y tres noches enteras que no se quise en ti Ya pasaron tres días que me pierdo en la puerta Fueron todos tus días que no pude vivir El teléfono suelo, pero no eres tu llamado Ya equivocado para ser sufrir Y el calor se olvidó de tu falta O tal vez tus fallas se olvidaron de mí Ya pasaron tres días que me pierdo en la nada Y tres noches enteras que no se quise en ti Tal vez tus fallas se olvidaron de ti Han armido la puerta Me sacó este alma en la puerta vacía Y yo quiero morir Pero si quite una paz la esperanza, pobre sombra escondida, corazón infeliz. Nada más que tres días, no quiero la docencia, bueno, tres días, que no pude vivir. ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias.